Empezamos a cambiar la mentalidad. La única manera de salir para adelante es aceptar que esto está pasando y lo que tenemos que hacer para poder seguir con vida. Yo tenía una gran visión, una gran ambición, una gran ganas de volver, de ver a mi familia. El amor de la familia, las ganas de vivir es lo que me inspiró y me permitió seguir adelante y enfrentar la otra batalla. CC por Antarctica Films Argentina